Hemos tenido un vandalismo realmente vergonzoso. Vergonzoso porque han sido chicos del lugar, no es que vengan de ningún lado, y han utilizado una plaza que hace cuatro meses la hicimos nueva con la gente de la municipalidad, se pintaron todos los juegos, se pusieron cerca de 50, 70 plantas, se está irrigando todas las noches, y utilizaron los bancos de las mesas, se rompieron tres mesas para romper las mesas. Lo habían hecho hace dos años atrás, cuando teníamos todas las mesas hechas con cuadritos para realizar el juego de damas, y bueno, también fue vandalizado y fue roto. Y otra vez nos encontramos con la misma situación. La policía camina, anda en auto, la policía comunitaria constantemente uno la ve, pero indudablemente buscan esos momentos en los cuales es importante romper las cosas de todos, porque no es de los demás, es de todos los vecinos. Y realmente indignado, muy enojado, porque para realizar cualquier gestión, nosotros tenemos mucho tiempo de realizarlas. El cajero que tenemos acá en la plaza costó 10 años, y estamos trabajando muy fuerte, y hace muchos años. Y te encontrás con estas cosas, viste, y parece que entre nosotros nos rompemos, nos robamos, y no es así. Es una atrocidad porque es contra sus hermanitos, es contra la gente que se acostumbra a la plaza a venir a la baja a la tardecita, se vienen con la silla, ya se toma un lugar como la playa, que está más protegido, familias, las canchitas, o sea, es inadmisible. Todo esto realmente, bueno, creo que hay que llamar a la comprensión. No sé si de los chicos, creo porque son grandes, eran bloques de 30 kilos, 50 kilos, y también de los padres. Veamos entre todos si podemos que esto no ocurra más.